¡Suscríbete al canal! Campeonas, yo de ti me estoy riendo No sé qué mierda se estás viendo Pero ¿sabes qué? Es una mierda lo que estás haciendo Le dices hola, yo creo que mejor te vas despidiendo ¡Ay! Quería la buena onda Pero te tocó la verguera Así que que te callas, perra Se despide de la zona entera Pero desde aquí se despide tu carrera Se despide tu carrera Yo creo que no tiene nada de rap Yo sé que tú no vas a ganar en el rap Tiene sentido, pero no vas a hacer nada Bien enojada, creo que alguien la emputó Antes de llegar Creo que antes de llegar La verdad que a Cori eso me fue nada fatal Yo estoy feliz Y luego triste es que no sabes convivir Con alguien bipolar Pero de eso yo no te platico Cori, ¿qué te pasa? Mejor cierre el pico A Cori lo que más le gusta Es andar con el Golden o sea con el chiquito Yo sé que tú no tienes nada de free Exactamente a mí, ¿qué mierda me vas a decir? Güey, que tiene mucha bipolaridad Y que no la sé mencionar La ansiedad no me deja dividir las dos partes Te quedas aparte No vas a joderme en este momento Vienes al parque Güey, ¿qué mierda estás haciendo? Que me guste el chiquito Por favor, no vengas a caciquearte Oye, esa mano arriba Para Sandra Para Sandra Que vas a vestir 30 En 3, 2, 1, 7 La verdad no puse atención Lo que dijiste tú Es que le das con hueva Y te falta actitud Tú caiste en depresión Claro, por supuesto Pero ves obscuridad Y después ve la luz Porque no es lo mismo Un diferente contraste No es la misma manera De la que estudiaste Te aseguro que Cuando tú caiste en el hoyo No sales de la misma manera En la que entraste Porque sabes Sabes superarte No te importa lo que la gente hable Te preocupas por ti misma Y por lo que sabes Y dejas de generalizar Para ser de los generales Para ser de los generales Y pone Yo sé que tú no me ganas de a montones Yo voy a hacer que hoy te acojones Cabrona Que no pones atención Y en Amazonas Dime cuándo la pones No vas a joderme en este momento Porque yo sabes Que si le pego más cabrón Que le pego con hueva Y que no voy a ver la luz El día de hoy Es que no sabes que yo Si tengo escuela de Pink Floyd Y vas a joderme Porque no tienes actitud Cabrón Que yo no le doy bien Y lo mismo Tú no vas a joderme Tienes narcisismo Que solo pienso en mí Gracias Alejo Es que yo no sé Es que yo no sé quién es ese güey Ni a quién se la pelan Ni de lo que tú hablas Ni de lo que representas Fuerte La verdad yo no crecí con la misma escuela Y sin saberlo Te estoy dando en tu propia carrera En tu propia rima En lo que tú piensas Y en lo que tú también me conectas La verdad es lo que no me suena fatal Me hablas de las amazonas Y yo llegué a semifinal ¿Y tú dónde estabas Maldita ramera? ¿Dónde? Perdiendo Con las que también Se creen la mera verga Con tus amigas Malditas niñeras Neta A tus amigas Y a ti me la paso Por la verga Falta una Falta una Es que al chile no sé contar Porque Cody me enseñó En la primaria Tuve la pared Y estaba más fuera del mundo Y por eso es que ahora Te sacas necesaria Cambio Ahora va a hablar de putas Esa es una mamada Y para mí que no se ejecuta Esa es una mamada Y tú no digas nada Porque todos sabemos No sabe contar Con secundaria trunca ¿Quién sí? No tiene nada de frío ¿Por qué no va a joderme En este momento? No puedes contra mí Le vas a tirar a mis amigas Pero ¿Quién viene conmigo? Contigo un chingo Y nadie se va contra ti Ay Ya no vas a joderme Porque no puedes hacerlo Dentro del templete Que es una mamada Lo que dice Porque no sabes representar A nadie Mientras que yo sí Al oriente Y te jodes Es que yo sí hago freestyle Y está pensando En que poderme contestar Pero en el otro formato Hacte una Que pongan una temática Para que no pienses En prefabricar ¡Tiempo! Dale un aplauso Gente Dale un aplauso Gente Esa mano arriba ¡Au! ¡Esa! ¡Mano arriba! ¡Díselo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Venon! ¡Venon! ¡Pero por favor! Que no tiene nada No me vas a joder El día de hoy Cabrón ¿Cuál es la temática? ¡Dímela por favor! Las cualidades las tengo yo Tú querías sacar una Pero es que contándola Ni siquiera llegas a dos Y el tema ¿Dónde está? Mantente al margen Porque la verdad No estás a mi alcance ¿Qué me va a hablar De vanidad De esta maldita maje? Si tú eres la persona Que se enamore De su imagen ¡Vanidad! Claro que hago Que se enamoren De mi imagen Para que pueda tragar En eso Y no tienes El emblaje Es que tú no quieres Tragar en este momento Porque yo sí tengo Y quiero que se enamoren De mi vanidad Para comer de eso Que se enamoren Pero tú De tus defectos Que no se enamoren De este ser perfecto Tú eres Al chile Este pendejo Que se agó en el río Por querer besar Su reflejo Claro que voy a besar Mi reflejo Porque primero Muero besándome a mí Antes que besar A cualquiera de ellos Entiende que no vas a joderme En este momento Yo beso mi reflejo Y si me muero No hay pedo Pues Claro que no hay pedo Hay peda Huevo ya se murió La puta ramera La que se creía La más pinche verguera Y tu vanidad Con ella No te entierras Yo no me entierro Con mi vanidad Pero lo disfruté Con el ser pedo Porque cuando me muera Yo sé que pude disfrutar En realidad Cuando me muera No me voy a llevar Mi vanidad Pero si la cabeza Llena de viviendas Que si pude vivir En realidad Simón Lo que Lo que diga esta puta La neta pinche ramera Lárgate de mi ruta Claro Tú tienes Mucha vanidad La vanidad Desaparece Cuando aparecen Las arrugas Va a hablar de putas De diaria Yo sé que esa mierda No es necesaria Tú quieres joderme En este momento En el templete Yo te jodo Porque soy extraordinaria ¿Qué mierda ¿Qué mierda vas a hacer En este momento? Vive de su imagen Y sin poder encontrarla No La verdad Que eso No tiene decencia Sabes que yo me meto directo Entro en esta competencia La verdad Yo tengo Mucha vanidad Pero mi mayor belleza Radica en mi inteligencia Radica en tu inteligencia Y en las rimas No la sacas Porque dentro de tu freestyle Tú nunca la atacas Cabrón Que su inteligencia La tiene en realidad Si tienes inteligencia Avísáselo a tu freestyle Te lo he visto No me importa la zorra Lo que tú me digas No me interesa Tampoco es que lo mencionas Tú tienes mucha vanidad Y por eso Te maquilla la morra Te machiquillas un chingo Por eso Vives entre sombras Por eso vivo entre sombras Yo sí me maquillo Y no lo niego Porque esa mierda No es de zorras Porque sí Que no se discuta Eres la morra Que como una vive Que con vanidad Le llamas prostituta Claro que no Eso está fatal La verdad Que corre y beso Que me viene a hablar Tú y yo Te digo puta Eso es la verdad Pero si a mí Alguien me dice puta Lo acepto con seguridad Dale un aplauso Dale un aplauso Dale un aplauso A lo que voy a hacer Esa mano Riva Y se lo En tres Y en su vida en el avión A razón de su padre Es ausencia Vida de drogadicción Y de poca conciencia Cori por favor Ya deje esas mierdas Yo soy tu realidad De tu avión La turbulencia Paciencia Lo que te falta Para aceptar que soy Mejor es la competencia ¿Qué haces aquí? Hazme una reverencia Porque te humillas así No conoces de decencia La verdad En eso yo no miento Saben que cuando quiero Yo sueno perfecto Cori las dos Tenemos el mismo reconocimiento Logre lo mismo que tú Pero en la mitad De tu Esa mano arriba Esa mano arriba Dale Cori Los treinta de Cori En tres Dos Uno Vengo Hace lo mismo Y yo te muestro la decadencia No vas a joderme Porque yo soy Los años de experiencia Tú no tienes Lo mismo que yo Porque cada vez Que nos ves a las dos Siempre estás buscando diferencia Por eso es que No tienes patrón Y seguro guerra No vas a ser No tienes mi guerra Güey Yo soy puto Y la acepto cuando quiera Cabrón A las putas ¿Qué más les queda? Si no lo aceptas En la calle Te sacan los papeles Te dicen las mamadas ¿Qué haces? Si no dices Que eres puta Se ríen de ti Mejor te irres con ellos Mija ¿Qué más haces? Eres una mamada En los compases Cabrón Tú no tienes ninguna buena situación Llegué a una semifinal Y ahí no te vi El día de hoy Llegaste a semifinal De Amazonas Pero yo a dos ¡Qué cabrón! Y te saqué en octavo Sin conocerte Eso para mí es más fuerte Porque ni siquiera Porque ni siquiera te topaba Tú me vienes con personales Y tiras de excelente Es una mamada Es una mamada Si yo hablo de los años Y yo hablo de los años de la experiencia Vato La verdad que eso es tan fácil Esta rapera Que la dejo frágil ¿Qué más te queda aceptar Cuando eras puta? Pues cobrar, mija No es mi pedo Que tú lo hagas ya gratis Una puta ramera cualquiera Que has hecho Sandra En toda tu carrera Si recuerdo, Cori El club de la pelea ¡Gracias! 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 ¡Empieza cuando quieras! ¡Silencio! Cori, la verdad Sé que eres un exponente fuerte Si no piensas lo mismo De mí no me enojo Yo sí soy inteligente Pero si estamos paradas Aquí enfrente No es por verlo Sino porque nos ganamos El cariño de la gente ¡Gracias! Si tienes razón Y no lo voy a negar Por eso tú estás aquí Que nos ganamos esto A pulso, a fuerte Tienes razón Y sabes qué Si le das chido al free Pero es que esas mamadas No van contra mí Yo estoy aquí por inteligencia Tú porque alguien más No quiso venir No, pues de hecho Alberto me dijo ¿Quieres un tiro con la Cori? Y yo dije que sí Porque cuando le partí la madre No había video Y lo tenía que hacer aquí Perdóname mamita Si te molestó Pero es que la verdad Siempre se tiene que decir La verdad siempre se tiene que decir Es una mamada Si llevas pinches batallas Como no subieron el club de la pelea Publicaste la mía Como si fuera una batalla ganada Pues fue una ganada Pero no lo hice para tener visitas Ni para nada de eso De que lo que tú les explicas Si yo subí el video de la liga Es para que vieran Cómo le parto el culo A sus favoritas ¿Cómo le parto el culo A sus favoritas? ¿O cómo le partiste el culo A tu freestyler favorita? Es una mamada Es que tú no querías visitas Quería ver como yo rapeaba Con un afán ¡Yepo! ¡Dale un aplauso para esta batalla! ¡Dale un aplauso! ¿Cómo dice? ¡En tres, tres, dos, 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 dos! ¡Mierdas! Como se pusieron a gritar Ya con esa mierda Ya cree que me puede ganar Hoy yo vengo como la mujer maravilla Porque vengo a joder a las amazonas Que no pudieron brillar Pinche perra envidiosa Por eso es que no conoces la gloria No me importa que la gente no te grite Cori, tenés a tu favor Porque el silencio otorga El silencio otorga Más que tú sin zorra Y tú no vas a joderme Habla de putas sin zorras Esa mamada ya no me ahorra Tú no eres la Sandra Con esas palabras Eres AMER en persona Claro que sí Y sí me respeto Porque el AMER también ha ganado Un chingo de eventos A ti te podría comparar Con cualquier freestyler Pero créeme que en el gueto Nadie le dan taxis Nadie le dan Tan culero no es cierto Yo podría hablarle Es que Cori en este tiempo ¿Qué has estado haciendo? Yo estaba en los mixtos Pedazo de chaqueto Parqueando a los pendejos Que tú te estabas cogiendo Eso mando arriba Eso mando arriba Una más buenota Pero no en freestyle Y eso se nota Desde mis barras Se me nota Que mierda de persona Que me cambie Por una más buenota Que venga Para que también la conozca Claro para que también la conozca Y claro que eso se te nota Y claro que eso se te nota Tomaron lo que dijo Es que se me nota Pero cuando vas con Cedric Es que se me nota Multisilábicas Free No vas a joderme a mí Cabrón esta no tiene la gloria Ven que es lo que pasa Cuando te la pasas entrenando en carroñas Pero tú ni entrenas Maldita hija de perra Si yo le diera un nivel Ya de veras Ni siquiera del primer round Tú la cuentas Tú la cuentas Pero esta no gana nadie Así que verga Dime tú que representas Que es que no la cuenta Pero en el freestyle ¿Cuántas veces te he ganado? Ya perdí la cuenta Güey, llevamos uno a uno Así que bájale No te sientas un culo Por oler a pedo Yo ya no quiero No seas mamón Qué pedazo de hocicón Que me sienta un culo Por favor No me siento Es que soy lo que piensas que soy Entonces eres una mierda Que está en mi suela Cualdita hija de perra Eres tanto una mierda Que te comparo con tu abuela Y esas mamadas de frita ¿De verdad que cree que tiene algo de realista? Está pisando la mierda Qué pena No sabía que las personas Se pisaban a sí mismas No, de hecho no pasa Por eso no estoy pisando mierda Que estoy pisando a ti Maldita hija de perra Ya te lo dije como tres veces En todo lo que va de Esta Guerra Guerra Eso es lo que pasa Y lo está anotando Eso es lo que pasa Cuando las barras No las estás estudiando Parece que venías una escrita Mejor vete Y en la próxima Las traes en el brazo anotado Güey, si te estoy contestando todo Tú fuiste la que se te estuvo trabando La verdad que esto no lo mejoro Yo me puedo trabar Y aún así termino ganando ¡Tiempo! ¡Dale un aplauso! ¡Dale un aplauso! ¡No! ¡Gracias!